El secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, informó que de manera preliminar se sabe que el Estado recibió a 428.969 turistas y visitantes durante la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa. Esta afluencia dejó una derrama económica de 610.621.514 pesos. En conferencia de prensa desde Casa Michoacán, el funcionario estatal comentó que la afluencia estimada para la Semana de Pascua será de 634.160 personas con una expectativa de derrama económica de 814.142.140 pesos. Sin embargo, las metas de crecimiento en visitantes podrían no llegar a la proyección del 7%. Habíamos dicho un crecimiento del 7%. Estaríamos abajo en la cantidad de personas, estaríamos sobre el 5%, pero arriba en la derrama económica sobre el 10%, es decir, está gastando más la gente que viene a nuestro Estado. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que los números de visitantes aún están disminuidos debido a que falta la segunda semana de vacaciones, por lo que podría lograrse el crecimiento estimado. Cabe señalar que según cifras proporcionadas por la Secretaría de Turismo del Estado, Michoacán recibió 615.688 turistas y visitantes en el periodo vacacional de Semana Santa del año anterior, lo que dejó una derrama económica de 740.129.220 pesos. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.